El director general de Liconza, Héctor Ramírez Pugaleiva, celebró que el Gobierno de Oaxaca y con el apoyo del Gobierno Federal haya recobrado la Rectoría de la Educación en el Estado. Cerca de 1.100 personas fueron adscritas al nuevo IEPO, quienes serán tratadas de forma digna y justa, confirmó el director general, Moisés Robles Cruz. En beneficio de 2.303 familias, personal de Sedatu inauguró el Centro de Desarrollo Comunitario La Soledad, donde se implementarán nueve talleres de participación comunitaria y tres de prevención familiar. Jesús Romero llamó a dirigentes de Morena a replantear una posible coalición de las izquierdas en Oaxaca con miras a la elección a gobernador.